¡Hey! Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, bienvenidos de nuevo al canal. Fijaos, una de las cosas que siempre estoy buscando cuando me compro una nueva consola, este es el caso desde que me compré la Play 5, es buscar una mochila o maletín para transportarla. Suele haber algunos oficiales carísimos, en este año de momento no hay ninguno, pero de todas formas no suelo recomendarlos. Bueno, a mí lo que me gusta es tener una consola para poder transportarla y llevármela allá a donde vaya. Para Play 4 tenía una mochila que me valía, pero la 5 como es más grande no me sirve. Esa mochila llevaba la consola, los juegos y también los mandos. Tenía un par de separaciones, con lo cual los juegos y la consola no se tocaban. Y con el tema de los mandos, la verdad es que tenía un par de funditas que eran una cucada. Pues bueno, me tiré unas cuantas horas en el spray buscando cómo lo compro, pero al final encontré lo que buscaba. Fijaos, lo tengo sobre la mesa ya aquí, y aquí tengo el maletín y una funda para mandos. El caso es que he comprado dos de cada. Como veis, tengo aquí ya y son una auténtica maravilla. Hoy nos saltamos en la próxima, amigos, ahora las veremos más de cerca. Y ya veréis cómo volan, así que amigos, ¿vamos al lío? ¡Claro que sí! ¡Dentro vídeo! Y bueno amigos, como veis aquí tenemos las fundas, la de la play y la del mando son una verdadera pasada. Tienen un tacto increíble, como veis es rollo maletín. La funda del mando también, fijaos qué forma tan conseguida. Vale, como veis sería así por dentro, colocamos el mando, queda tal que así, una verdadera pasada, amigos. Y ya podemos llevar nuestro mando a donde queramos totalmente protegido. Vale, cuando me compré la funda del mando todavía no le había echado el ojo a este increíble maletín. Fijaos qué guapo, abrimos, ahí va. Bueno, fijaos, yo creo que está guapísimo, tiene la forma para la play, para los dos mandos. Y aquí puedes poner los cables y juegos. Llevo aquí un par de velcros, la play iría aquí, este es su sitio. Trátame este accesorio que es una correa para que podamos colgarla del hombro. Vale, fijaos, aquí podemos transportar nuestros mandos sin que se dañen. Ponemos el velcro para que quede todo bien encajado. Aquí de este lado pondremos nuestros juegos. Viene muy bien, muy llita. Y también nuestros cables. Para adentro. Cerramos. Cerrando. Y ya estamos listos para salir con ella. Vámonos de fiesta. Bueno, pues el conjunto pesa, como veis, 6,3 kilos. Y mide 43 centímetros y medio por 38 y aproximadamente unos 12 de alto. Y bueno, amigos, llegamos al final del vídeo y qué puedo decir de este hermoso maletín. Una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Bueno, para que los de vosotros que ya tenéis una mochila que os sirve y no queréis gastar más dinero, os recomiendo sobre todo una funda de mandos como esta para que no se rayen y estén siempre impolutos. Por ejemplo, los enlaces de Aliexpress abajo en la descripción para que podáis echarle un vistazo y adquirirlos. Y haceros con lo que más os guste. El color negro del maletín es el más difícil de conseguir, pero estar haciendo, amigos, lo posible para poneros también el enlace. Si no, lo tenéis también un grill bastante guapo que no se ensucia quizá tanto. Y ahí me voy, amigos, a casa de alguien. ¿Quién me invita? Y vamos a echar unas partidillas. Fijaos, se mantiene de pie ella sola. Y esto ha sido todo, amigos, por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya pasado muy bien. Si ha sido así, no podéis darle un buen like y suscribiros. Activad también la campanilla porque se vienen vídeos increíbles al canal que estoy seguro no os queréis perder. Esto ha sido todo, como digo, por el vídeo de hoy. Espero que estéis muy bien. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego!